Existe un manual para la destrucción. ¿Cómo es posible en poco tiempo pasar de esto a esto? Una destrucción lenta y calculada. Si no eres cubano, quédate, que esto que te voy a contar es más surrealista que Macondo. Y si eres cubano, quédate, porque a veces hay que ver detenidamente las cosas para entender Macondo. Lo real maravilloso en Cuba tomó proporciones bíblicas para el dolor de sus habitantes. Hoy veremos, a través de la historia de las bodegas, la historia de una nación. Además, algo misterioso está pasando en los mercados cubanos que hasta los muertos están desapareciendo. Vivir en una isla es peculiar. Solo el 9% de la población mundial vive en islas. Y en las islas, por lo general, se vive muy cerca del mar. Y el mar juega un papel fundamental en la vida económica, social, cultural y diría que hasta psicológica de los isleños. En las islas pasan cosas curiosas, como el síndrome insular, que es una respuesta evolutiva de muchas especies de animales y plantas. Los animales que quedan atrapados o migran con el tiempo se diferencian de sus progenitores genéticos. Así encontramos animales enanos, como los hipopótamos y los elefantes enanos de las islas del Mediterráneo. O incluso los restos que hemos descubierto en las islas de Flores, del Homo florescensis. Una especie humana de pequeñas criaturas que apenas alcanzaban un metro de altura. A veces sucede lo contrario. Hay especies que crecen exageradamente, como es el caso del dragón Komodo y otros animales. Cuba, siendo un pequeño, ínfimo territorio, no sería la excepción. Y por eso tenemos el murciélago mariposa, endémico de Cuba, y el más pequeño de la familia de los murciélagos. Y el zunzuncito, no solo un colibrí, que ya son pequeñitos, es que es además el colibrí más pequeño del mundo. Y solo habita en Cuba. Pero el síndrome isleño no solo se queda en lo zoológico o en lo botánico, también se traduce en el comportamiento, el lenguaje y la cultura. Por eso, una bodega en Cuba no es lo que cualquier persona entendería como bodega. La Real Academia Española de la Lengua define bodega como el lugar donde se almacena el vino, las bodegas de los barcos, las bodegas de cereales. Y ya para su acepción oncena, aparece que en Cuba y otras regiones es sinónimo de tiendas de alimento, etc. Los españoles que llegaron a las islas del Caribe le dieron un vuelco a la palabra y bodega tomó el significado que tiene hoy para los cubanos, para los puertorriqueños, dominicanos. Por eso no es de extrañar que la palabra bodega tenga el mismo significado en inglés, porque el concepto de pequeña tienda de barrio entró en New York a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la llegada de los puertorriqueños seguidos por dominicanos y cubanos. La bodega, así mismo dicho en español, bodega, dicen los americanos, llegó a New York y plantó bandera. Hoy la bodega es tan neoyorquina como la Estatua de la Libertad. En Cuba, las bodegas ya estaban enraizadas en el siglo XIX y así las describe una viajera norteamericana en su libro From Flag to Flag, publicado en 1889. Innumerables pequeñas bodegas y tiendas baratas y sucias estaban esparcidas por los callejones y calles aledañas, donde obreros blancos y de color, uno junto al otro, comían pescado frito o guiso de ajo y bebían aguardiente o vino tinto. En algunas de las bodegas se mantenían atados junto al mostrador burras para ser ordeñadas para inválidos y personas de digestión delicada. El café que se servía en estas mismas bodegas era rico y delicioso. A menudo, después de mudarnos al campo y visitar la Habana en tren, me fortalecía, en una de estas bodegas, con una taza de café, digna de los dioses y un excelente preventivo para el dolor de cabeza que vendría después de un viaje de tres horas en un vagón cerrado lleno de humo de tabaco. Aquí fumar es tan universal que todos los vagones del tren son para fumadores. Estas son algunas observaciones del escritor norteamericano en 1865 cuando llega a Cuba y me gustaría apuntar dos o tres cosillas históricas que saltan a la vista. Lo primero es la mención de los trenes. Muchos no saben que el primer tren español, sí, español, no olvidemos que Cuba en estas fechas todavía es parte de los territorios de ultramar del Imperio Español, pues bien, el primer tren español fue el tren que hizo el viaje La Habana-Bejucal en 1837. Cuba se convertiría en el primer país hispanoamericano en tener ferrocarril y el segundo, solo aventajado por Estados Unidos en el Nuevo Mundo. La corona española tuvo que esperar 11 años más para tener en la península su propio ferrocarril, el tramo Barcelona-Mataró. Y lo otro que quería mencionar es el café. Me sentí tentado a no abordar el tema del café, que como saben hice un video sobre el cordón de La Habana, que lo voy a dejar por aquí. Pero es que la historia del café y la cubanía están tan mezcladas como el café con chícharos que se toma hoy en la isla. Además, esta escritora muestra la universalidad del café en la cultura cubana. Me refiero a cómo el más pobre, hasta el más rico, disfrutaba exactamente el mismo café. Uno en las bodegas y otros en un salón con fina vajilla. Y te recuerdo que estamos hablando de 1865, todavía hay esclavitud en Cuba. Una de las vistas que cautiva al ojo del visitante en Cuba es la multitud de bolsas que cuelgan de la puerta de cada pequeña tienda y se venden a cada paso en el campo y en las ciudades. Estas bolsas son de franela roja gruesa, con un aro en la parte superior y terminan en punta en la base. Estas son las cafeteras de Cuba, de las cuales se obtienen las infusiones más deliciosas de esa bebida tan apreciada como denostada. Una cucharada en una taza de leche hirviendo produce una taza de café que es la delicia misma, algo que no se encuentra en ninguna otra tierra. La bolsa roja cuelga día y noche, y el proceso de goteo del café es continuo. Todas las clases y edades lo ofrecen y lo beben libremente, como nosotros lo hacemos con el agua. Tanto el banquero más rico en su palacio dorado como el campesino más pobre en su choza escasa utilizan la misma bolsa roja de franela y beben el mismo café. Es tan rico y delicioso servido en cerámica tosca en las bodegas cercanas a las plazas, donde los trabajadores se reúnen al amanecer, como en la delicada vajilla de cebres. Su uso es tan universal que los capataces, carretoneros y, de hecho, toda la clase de trabajadores blancos en las plantaciones, exigen su taza de café antes de comenzar el trabajo del día. Cuando leo estas descripciones que hace la escritora norteamericana Elisa McHatton Ripley de su vida en Cuba en 1865, no dejo de pensar que José Martín, quien para entonces tendría 12 años, debió vivir esa experiencia. Leyendo esas descripciones no es difícil imaginarse a Martín unos años más tarde, tomando uno de estos cafés fuertes colados en esos embudos de franela roja, que le llamamos en Cuba manga, colador, tetera, etcétera, imaginarse a Martín con su amigo Fermín Valdés Domínguez o al propio maestro Rafael María de Mendive, conversando en una de estas bodegas de barrio o en uno de los tantos cafés con un poquito más de linaje. Durante la República, la bodega cubana llega a todo su esprendedor y se convierte en parte fundamental de la vida de la barriada. Por eso, por lo general, las bodegas estaban en las esquinas. Incluso eso se refleja mucho en el habla cuando nuestros padres nos decían, muchísimos años después, vete a la bodega de la esquina. La bodega y el bodeguero eran parte de una comunidad barrial. Todos sabían el nombre del bodeguero. Muchos eran de origen español o chino. El bodeguero no era solo un negociante, era parte de la barriada, porque muchas veces vivía sobre la bodega o al fondo de la bodega o al menos muy cerca de la bodega. El bodeguero es además un vecino. La bodega de Fulano, la bodega de Mengano, que además a veces se le ponían bonitos nombres que recordaban alguna zona lejana de España o algún nombre con una especie de tributo poético. La bodega además vendía lo típico, quesos, café, arroz, todo tipo de granos, dulces, aceites, chorizos, aceitunas. En fin, la mayoría de los comestibles, menos carnes y pescados, etcétera, que se vendían o se compraban en las carnicerías y pescaderías. Pero además de estos productos, las bodegas son como la antesala de lo que hoy llamamos convenience store. Allí podías encontrar productos de aseo, como jabón, pasta de dientes, desodorantes, cuchillas de afeitar, agujas e hilos. En fin, una serie de artículos de primera necesidad para la época. Otra particularidad de las bodegas antes de 1959 era su naturaleza social. Los vecinos se acercaban a tomar un café, un refresco, alguna cerveza y conversaban o jugaban cubilete. En algunas bodegas se escuchaba la música que salía de una vitrola. La vitrola era un fonógrafo, tragamonedas. Y los cubanos, de forma democrática, con su dinerito, creaban el ambiente sonoro de la ciudad. No es difícil imaginar entre aquellas torres de conservas y los anaqueles que llegaban hasta el techo de la bodega, el sonido de la voz de Blanca Rosa Gil y Orlando Contreras. Y me imagino la sonrisa socarrona del bodeguero cuando de la bocina salía aquel estribillo de toma chocolate y paga lo que debes. Las bodegas eran pequeños bancos crediticios. Las bodegas fiaban. No necesitabas pagar al momento si no tenías dinero. La mayoría de los vecinos del barrio tenían su cuenta, su crédito, donde se le iba apuntando las compras que luego pagarían a fin de mes. Entonces la palabra empeñada en aquel momento tenía un valor del que hoy carece. Incluso prestaban dinero. En muchísimos artículos que consulté de periódicos de los años 30 y 40 encontré frases como el bodeguero me prestó el dinero para el entierro, tiene tantas deudas que ningún bodeguero del barrio le da crédito, lo cual refleja la confianza que había entre los bodegueros y sus compradores. O aquella frase que se ha quedado en el argot cubano de una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Ya en un viejo artículo de 1952 se habla del antiguo bodeguero, aquel español que todavía no se había aplatanado, un español muy peninsular, cascarrabia, pero muy buena gente, al punto de que a veces fiaba por un año y los criollos le engañaban con cuentos y escaramuzas de tengo un familiar enfermo, ahora no te puedo pagar, o alguna otra desgracia para ablandar el corazón del gallego. Era aquel español que traía al sobrino de España, o había sido él mismo el sobrino de otro emigrante de alguna lejana aldea española. Un gran trabajador bigotudo, con un mocho de lápiz detrás de la oreja, que se vanagloriaba de que, aunque tenía pagado el seguro médico por todo un año, sin embargo jamás había visitado a un doctor. Según el artículo, ya muchos se habían aplatanado, transculturizado, adaptado a la cubanidad y al criollismo. Dice, y cito, para el español aplatanarse es marearse un poco, aproximarse al ron y a la bolita. Y una frase que me dio mucha gracia, de la picaresca, es cuando dice que el español no entiende el género afrocubano hasta que pasa una mulata sin refajo bailando una conga, entonces de pronto reconoce que Nicolás Guillén tiene talento. La bodega cubana era además cabina telefónica, donde iban los vecinos, que todavía no contaban con el servicio telefónico en sus casas. En fin, que el bodeguero, con su lápiz tras la oreja, su cachucha de cartucho y su presencia en la comunidad vecinal y barrial se enfrentaría en la década del 50 a un nuevo enemigo competitivo, el supermercado. Ya para la mitad de esa década de los 50, los supermercados al estilo americano, que en Cuba le llamaban grocery, con una gran selección, limpieza, comodidad, comenzaban a tener un gran impacto en la manera de hacer sus compras, sobre todo en la ciudad de La Habana, cadenas como Minimax y Eclo, donde en un solo lugar podías comprar todo lo necesario, incluso algunos incluían farmacias, gasolineras. Este nuevo modelo iba poblando poco a poco los barrios. En fin, que el progreso llegaba a Cuba y el habanero, como buen pueblo de puerto, se encantaba con estas novedades. Con estos tres puntos, casi como si fuera una campaña presidencial, se defendía el sector de los bodegueros contra la aplanadora de los supermercados. Y en una súplica a sus consumidores decían, uno, los maltratados gallegos han estado alimentando, fiando a la población de Cuba. Dos, los bodegueros son un factor determinante en la economía cubana. Y tres, los groceries, se refiere a este tipo de supermercado norteamericano, tipo Minimax, están amenazando con acabar con este laborioso sector comercial. Los Minimax han invadido al país con productos americanos, pero el que no tiene el dinero para los mandados, se queda sin comer, porque los Minimax no fían. La bodega tradicional se encontró con una muy buena competencia, pero todavía tenía un arma para luchar al menos por unos años más, décadas quizás, y era el crédito. En este artículo de 1957, resume mediante la celebración del Día del Bodeguero, cómo éste se moderniza e intenta sobrevivir en este nuevo universo competitivo. Los bodegueros celebraron su día el pasado domingo. Para ellos, están enraizados en lo nuestro, están identificados con nuestro medio. Es un mercader que se codea día a día con sus clientes, que los conoce a fondo, sabe de sus penas y sus alegrías. El bodeguero forma parte integral de nuestras más típicas clases populares, y él, a lo mejor, presta el dinero para los gastos de una enfermedad o da los refrescos para celebrar un santo o un bautizo. Está por eso enraizado en el alma del pueblo que va a sus establecimientos como a casa de un amigo. Claro está que los tiempos han cambiado mucho. Las bodegas han variado en lo exterior. Ahora hay más luces, anaqueles barnizados, neveras eléctricas, vidrieras con refrigeración. Ya la mulatica sandunguera no pide la contra de sal. Ya los, groceries, han sustituido en mucho a las viejas bodegas y éstas se modernizan para no sucumbir ante el empuje del progreso. Pero el bodeguero no ha cambiado mucho en espíritu o ha seguido siendo el hombre sano y paciente, amigo de todos en el barrio, que lo mismo presta el diario que da un consejo. Cambió algo en aspecto, pero no dejó su sencillez ni se le recortaron los entusiasmos. Y ha seguido siendo un tipo popular en su barrio, un tipo que ya no se podrá borrar de nuestro folclore. El bodeguero tradicional competía. Tenía servicio de entrega a domicilio, tenía crédito, daba la contra. Todo esto lo hacía competitivo. Pero lo que no sabía el bodeguero y no podía calcular el pueblo de Cuba fue lo que ocurrió después del 1 de enero de 1959. Se acabó la diversión, se acabó la diversión, llegó el comandante cuando agarró. La Diversidad de la República, se acabó la diversión, se acabó la diversión, se acabó la diversión, se acabó la diversión, Como muchos, los bodegueros y pequeños comerciantes ayudaron, al menos económicamente, a los diferentes movimientos que se oponían a Batista. Al inicio vieron cómo se nacionalizaron las tierras, la banca, las grandes compañías norteamericanas, el sistema escolar, el sistema sanitario, pero no sabían de la voracidad de Fidel Castro y su revolución. Un hombre que llegó prometiendo villas y castillas y terminó arruinando el país. En marzo de 1968, en un discurso en la escalinata de la Universidad de La Habana, Castro reprende contra la poca propiedad privada que quedaba en Cuba. Y para entonces se había declarado descaradamente comunista y apenas quedaban en manos privadas algún que otro pequeño negocio, sobre todo en la rama de los servicios. Comienza su guerra contra lo que él denominaba timbiriche, o sea, los pequeños negocios. Repitió su receta, que le había funcionado anteriormente una mezcla de envidia y de odio. Castro no hablaba al vacío, hablaba para un pueblo que para no estropezar y un pueblo completamente culpable se dejó arrastrar por sus cantos de sirenas. En el discurso arremete su furia contra los pequeños negociantes y sus pequeñas propiedades y lo hace desde la envidia, mostrando el éxito de estos negocios. Sin darse cuenta, muestra la superioridad de la propiedad privada sobre la propiedad socialista, porque hace una lista pormenorizada de las cantidades de dinero que son capaces de hacer y cómo capitalizaban sus pequeños negocios. Cómo eran capaces de generar más riquezas que los establecimientos estatales. Claro que él no lo decía desde la admiración, sino desde el desprecio. Castro despreciaba al trabajador. Es por eso que les llama en su discurso friteros, timbiricheros. Su misión principal en este discurso, tal y como lo hizo siempre, fue crear la envidia y la discordia entre los cubanos. Subsiste todavía una verdadera nata de privilegiados, que medra del trabajo de los demás y vive considerablemente mejor que los demás, viendo trabajar a los demás. Holgazanes, en perfectas condiciones físicas, que montan un timbiriche, un negocito cualquiera, para ganar 50 pesos todos los días, mientras ven pasar los camiones de mujeres a trabajar al cordón de la Habana o a recoger tomate. Señores, no se hizo una revolución aquí para establecer el derecho al comercio. Esa era la dinámica del discurso. Básicamente decirle al pueblo, un pueblo ya aborregado y acéfalo, mira, mira ahí, esa gente te roban, se están haciendo rico mientras tú te sacrificas por el porvenir de la patria. Y la mejor manera era relacionar a estos comerciantes con el concepto de antisociales y de contrarrevolucionarios. Ser contrarrevolucionario en esa época equivalía a una muerte social, cuando menos, y a la cárcel o incluso al paredón. En los datos obtenidos sobre puestos de fritas y otros timbiriches análogos, se pudo apreciar a través de los informes que un gran número de individuos que intentan dejar el país realizan este tipo de negocio, que al mismo tiempo que les producen abundantes entradas, les permiten establecer relaciones continuas con Lumpen y otros elementos antisociales y contrarrevolucionarios. Y ahí dijo su frase lapidaria, mezcla del universitario, el guajirito de Virán, ¿vamos a ser socialismo o vamos a ser timbiriches? Esa frase que parece tan sencilla selló el destino de la pequeña propiedad privada. Era otra de las tantas versiones de patria o muerte. Ponía en la cabeza del pueblo la idea de que es o una cosa o la otra, o la patria o la muerte, o el timbiriche o el socialismo, o el socialismo o la muerte. Tras ese discurso, se confiscaron, una palabrita muy sofisticada, que la vamos a traducir realmente, lo que es, se robaron, 55.636 pequeños negocios, de los cuales 12.000 eran bodegas. No quedó nada en manos privadas, ni una pequeña barbería, ni un vendedor de croquetas, nada, nada, nada. Y para cuando llegó mi generación, todo era ya propiedad del Estado, o sea, propiedad de Fidel Castro. Y eso, por supuesto, trajo inmediatamente resultados económicos nefastos. Junto con la confiscación y el robo, llegaron la ineficiencia y la escasez. En este punto, desaparece la bodega tradicional cubana, que se había desarrollado por décadas y décadas, y entra la carencia y la penuria. Podrías comer los poquitos que el Partido Comunista decidiera que te tocaban. Señores, la revolución cubana es un experimento social de una envergadura tremenda. Se necesitarán años para estudiar con detenimiento las consecuencias de este proyecto y los resultados de estas experimentaciones. Varias generaciones fuimos sometidos a experimentos. Cuba era la isla del Dr. Castro, parafraseando la novela de H. G. Wells. El nivel de surrealismo es completo. Si hiciéramos un documental serio y nos ceñimos estrictamente a la realidad, el producto final, el film, visto desde la distancia geográfica en un festival en Europa o en cualquier otra parte del mundo, sería como una película surrealista, fantástica, desbordaría la imaginación de cualquier escritor. A nadie se le puede ocurrir un sistema tan extraño y tan diabólico. Me gustaría que hiciéramos un juego. Mientras te converso, iré poniendo unas fotos de bodegas y establecimientos en la Cuba actual y quiero que prestes atención para que me digas qué tienen todas ellas en común. Lo primero es el concepto de la bodega o el mercado en el comunismo. El concepto de no transferencia. O sea, que solo puedes comprar en la que te toca, en la que el Estado comunista te asigna. Para alguien fuera de Cuba, esa realidad es completamente ajena. Que no puedas ir caminando, entrar a un lugar y adquirir lo que sea, lo que puedas pagar. En Cuba, como el consumo está constreñido a la libreta de racionamiento, no solo racionan los productos y sus cantidades, sino que está racionado también el lugar físico donde hacer la compra y solo puedes ir a uno, al que te toca, al que te corresponde. Bueno, allí siempre, en ese lugar hay colas, filas interminables. Porque además, los productos racionados no están allí para ser comprados, sino que van llegando de a poquito, como la tortura de la gota china. Hoy llega el arroz, mañana la papa, pasado el huevo, luego llega el azúcar, pero no, no vino completa, vino solo la mitad. El cubano va todos los días a la bodega, al mercado. Parecería que es un comprador compulsivo, pero realmente es que su compra es a buchito, a cuentagotas. El verbo que usan los cubanos es llegar. Llegó el arroz, llegó el huevo, etc. En cuanto a algunos vecinos divisan al camión, toda la vida se usó una especie de WhatsApp analógico, que era el grito de un vecino a otro. Oye, llegó el café, y veías en el barrio un movimiento eletrizante de personas con una bolsita, que nosotros le llamamos Java, y una pequeña libreta, y van a paso redoblado, caminaban hacia el mercado. Allí en la bodega socialista es como si vivieran personas. Siempre hay gente allí, incluso aunque no llegue nada. Son como los NCP de los juegos, esos personajes que se mueven y que los diseñadores de juegos ponen para ambientar el juego. Yo me pregunto, ¿alguien ha llegado a la bodega y se ha encontrado que es el primero, que no hay nadie, que tú eres el único? ¿Existe realmente eso? Ahí al llegar ocurre otra característica del sistema. Como siempre, hay personas, siempre hay colas. Y entonces el socialismo cubano tiene su propia herramienta para las colas humanas. El llamado plan Java. No tengo tiempo de explicarlo, pero si pones la pausa, te dejaré por aquí abajo la explicación por escrito. Es otra herramienta surrealista. Bien, llegas, hay filas, al menos dos colas. Preguntas, ¿quién es el último? Esta pregunta es vital, incluso cuando no sepas que llegó, porque en lo que averigüas podías añadir 30 minutos más a tu estancia en esa cola. Así que lo correcto es preguntar el último y luego indagar el motivo de la cola. Las colas en Cuba pueden ser de horas e incluso pueden ser de días. Entonces viene la pregunta clave. ¿Quién es el último? Y te dicen, ¿el último de qué? ¿Plan Java? Y ahí aparece el concepto cubano. Hay dos colas. ¿Plan Java y no plan Java? Durante la fila, te enteras de los pormenores del barrio, quién se fue, quién vino, quién vino de Miami, quién fue de Miami, quién se divorció, a quién tronaron. La cola es como una especie de Facebook analógico. Y entonces suele aparecer otro eufemismo que ha calado en el léxico cubano. Y es, ¿qué están dando? El verbo dar en Cuba realmente quiere decir vender. Esto es muy beneficioso para los comunistas porque en la mente de los cubanos es como si el gobierno diera cosas, cuando realmente lo único que hace es ser una especie de portero de la cosa en sí. Es típico escuchar a los cubanos decir, hoy dieron arroz o qué dieron en la bodega, pero no dan nada, venden. Como mencioné antes, los comunistas cubanos han sido muy habilidosos con el lenguaje. A la cartilla de racionamiento le llaman libreta de abastecimiento, creando en la mente de las personas la idea de abastecer en lugar de limitar. Esto de te dan en lugar de te venden, por supuesto, estos dobles y triples significados han sido capturados también por la población. Por ejemplo, cuando un cubano dice conseguir, casi siempre quiere decir robar. Conseguí esto en el trabajo, es sencillamente me lo robé. Finalmente, te toca el turno y el bodeguero, que ahora no es aquel de antes que cuida su negocio privado, sino un empleado más del sistema que consigue lo que puede, o sea que lo roba, que se lo roba al consumidor para revenderlo después en la bolsa negra. En un hábil movimiento de dedos, ojea rápidamente la libreta de abastecimiento o de racionamiento y te dice, llegó el arroz, te debo el café del mes anterior, te quedan dos libras de azúcar que llegan la semana que viene. Finalmente te da lo que quiere decir te vende, lo que te toca, y sales de aquel lugar donde quizás en 24 horas o menos tendrás que volver a pasar toda la experiencia nuevamente. Notaron que tenían en común estas bodegas, las de las fotos. Sí, a la vista salta lo vacía, tristes y destruidas que están, sobre todo comparadas con aquellas de la república. Pero hay otra cosa, y es que en lugar de conservas, caramelos, arroz y frijoles, ahora exhiben las fotos de los revolucionarios, los mártires, o incluso los líderes. Esto fue un golpe de efecto muy bueno, porque si bien en la mente de los comisarios del ministerio aquello era una especie de acto patriótico, una tribuna revolucionaria, si lo vemos tal cual, si vemos la realidad, era prácticamente una denuncia. Ahí estaban los rostros sonrientes de los culpables. No había arroz, pero sí una foto gigantesca de Castro o de Guevara. No hay jabón, pero Raúl sonríe desde el tabique superior de un anaquel. Aquellos afiches declaraban el carácter miserable de aquella revolución. Miserable en lo material, miserable en lo espiritual. Allí podíamos ver el altar de los canallas, de los culpables. Era un pedestal a la pobreza. Ahora los muertos están desapareciendo de los mercados. Hace poco leí en la prensa independiente cubana que el Ministerio de Comercio Interior parece que se ha dado cuenta y ha mandado a quitar las imágenes. Comenta que han ido desapareciendo poco a poco. Son tan ineficientes que han tardado 60 años en percatarse incluso de aquello. Han tardado 60 años en darse cuenta de la existencia creada por ellos mismos del mensaje calamitoso y los culpables de la calamidad. Pues según cuentan, la prensa independiente cubana han ido sacando las fotos de los muertos, de los culpables. Este video no busca para nada la nostalgia. Aquella Cuba ya no existe y es importante recordarla. Pero no recordarla desde la nostalgia. Esa Cuba no volverá. Como mismo no podemos recuperar nuestra niñez o juventud o traer de vuelta a los seres queridos que han fallecido. Debemos mirar al pasado como un recordatorio, pero sin nostalgia. Debemos recordar para analizar, para entender qué nos pasó como pueblo, qué nos pasó como nación, qué errores cometimos, qué podemos aprender del pasado. La historia de la bodega cubana cuenta en sí misma la historia de una nación. Un pasado español encaminado a la prosperidad. Un pasado republicano próspero y moderno. Y luego la debacle comunista reflejada en esos anaqueles vacíos. El racionamiento, la penuria y las fotos de los culpables ahí, frente a nosotros, cada día. Ahora quitan sus fotos. Quién sabe si pronto esos culpables estarán fuera de nuestras vidas para siempre. El futuro está por escribirse. Y ojalá, por el bien de los cubanos, sea un futuro prometedor. Gracias por tu compañía. Y recuerda, vive y deja vivir. ¡Suscríbete al canal!